¿Cómo cambiar a cuenta personal en Instagram? Bienvenidos amigos, para realizar esta acción es muy sencilla Una vez que estás en Instagram, entra en tu perfil, es decir, entrando al icono de abajo a la derecha Como siempre, vas a las opciones de las rayitas solucionarias arriba a la derecha O donde sea que la tengas en tu teléfono, ya que depende un poco de la versión del teléfono Y acá vamos a entrar entonces en configuración y privacidad Voy a entrar acá Y una vez que entramos, hay un montonazo de información La que nos va a servir es entrar acá donde dice ¿Quién puede ver tu contenido? Privacidad de la cuenta Justamente en mi caso, está como público Voy a entrar Y acá mismo, mis amigos, es donde podemos cambiar la privacidad de la cuenta Podemos pasar tanto a privada como a pública Fíjate que ahora yo, al pasarlo a privada, mira lo que me dice Que solamente las personas que yo apruebo van a poder ver mis fotos, videos, historias y demás en Instagram Eso no afecta a mis seguidores actuales Por lo tanto, yo puedo aceptar esto y ahora, cada vez que me manden una solicitud de amistad Tengo que decidir aceptarla o no Sin embargo, cuando esto está abierto, cualquier persona, por ejemplo, me puede seguir ¿Cuándo es recomendable este tipo de acción? Bien, cuando querés mucha gestión o control sobre el tipo de persona que te está siguiendo O quien querés que vea tu información o lo que estás compartiendo En ese caso, cuentas personales, sí está bueno ver en la cuenta privada Ahora, cuando sos una persona pública o un negocio o algo así por el estilo Que querés que tu contenido se vea y sea relevante Ahí sí conviene esto dejarlo abierto Así que, fíjate que ahora sí Ahora me dice que todos van a poder ver lo que yo esté compartiendo Le pido de compartir o cambiar, ahí está, mejor dicho Y listo, la cuenta enseguida cambia de un estado al otro Así que, es muy sencillo Lo único que deberías tener en cuenta es si te conviene o no tomar esta decisión drástica Drástica en el sentido de que Lo que estás mostrando se va a estar viendo por toda la gente Entonces, ahí puedes tomar la acción que quieras, cuando quieras y como quieras La acción está ahí, así que no es mucho más difícil que hacer esto Ten en cuenta que puede repercutir, eso sí En posiblemente las otras redes sociales con las que estés compartiendo tu cuenta Es decir, por ejemplo, Facebook que tiene vinculación Entonces, lo que estás compartiendo, pensá en esto, por ejemplo Si vos pones tu cuenta en privada, pero así todo, tenés la vinculación con Facebook Es decir, lo que estás compartiendo Vamos a entrar de vuelta rápidamente Vamos a entrar acá en el centro de cuentas ¿Ves? Yo acá, por ejemplo, tengo experiencias conectadas Yo puedo compartir en otros perfiles Por ejemplo, ¿ves? Lo que yo comparto en Instagram también se comparte en Facebook Entonces, ojo como tenés configuradas las otras aplicaciones ¿Ves? Que pueda que se repercuta lo que estás compartiendo Tal vez no querés que se vea en Instagram, pero sí se ve en otras Así que tenés cuidado de gestionar ese tipo de aplicaciones Para que tu decisión sea coherente Y lo que mostrás en una se vea en una, en otra no Y así, de forma, de algún modo por decirlo, discriminadamente Que está bien, ya que la opción está y es viable Muy bien amigos, espero que la información te haya servido Suscribite, comente, compartí Y espero encontrarte por acá Para enseñarte mucho más en un próximo video Hasta la próxima, chau